Estamos con Nicolás Jodal, Dani, porque queremos conocer un poco, ustedes saben que por estos días se han conocido datos, se bateó récordes de descargas de la aplicación Coronavirus UI, y también aquellos que activaron para recibir las alertas, si por ejemplo se está, porque ya lo hemos tenido en otras oportunidades, y explicó que cuando una persona está en un determinado espacio, por un determinado tiempo, y los dos tienen la aplicación, uno de ellos avisa que tiene coronavirus, coronavirus, le puede llegar esta alerta de exposición. Pero queremos conocer un poquito cómo son esos números, cómo se está trabajando al respecto, qué importancia tiene también para todo el sistema, porque no es solo a nivel de salud, sino de la población en general. Totalmente, mira, lo más importante, más o menos hay unas 700.000 descargas, de las cuales unas 400 y pico de mil personas ya están habilitadas para recibir las alertas de exposición. No quiere decir que todavía las hayan recibido. Esa es la diferencia principal que tenemos que hacer, no es que 400.000 personas recibieron. No, 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 por suerte, por suerte, por ahora no. Entonces, lo que están, esas personas están, si están cerca alguna vez de un positivo, se pueden quedar tranquilas que van a recibir esa alerta de que estuvieron cerca de un positivo. Bien, hay varios aspectos que nos gustaría, sobre todo, explicarle a los televidentes, porque ya hablamos de cómo funciona, de cómo era el sistema de descarga y demás. Al día de hoy, con la situación que tenemos principalmente en Montevideo, también a nivel país, la persona tiene la aplicación instalada en su teléfono. Se detectó que es un positivo de COVID-19. De ahí en más, ¿qué es lo que sucede? Cuando se detecta que es un positivo, le va a llegar, cuando él sabe que es un positivo, se tiene que registrar en la aplicación. Hasta ese momento vos no tenés que registrarte. Vos podés usarla sin registrarte, sin nada. En el momento que sos positivo, tenés que registrarte. Cuando te registrás, la aplicación sabe que sos un positivo, entonces te va a poner un botón para decirte que, si querés avisarle a tus contactos. Entonces, si apretás ese botón, automáticamente se le va a avisar a todas las personas que estuvieron más de 5 minutos contigo, a menos de 5 metros, en los últimos 15 días. No mostramos el procedimiento, porque si no se estaría dando una falsa alerta. Pero en realidad es apretar un botón y nada más. Le va a aparecer, es un botón rojo, bien grande, lo único que tiene que hacer es apretarlo. Y la aplicación hace absolutamente todo. Por otro lado, si vos sos, estuviste con esa persona, suponete, no tenés que hacer nada, no tenés que entrar a la aplicación, no tenés que hacer nada. Viste cuando te mandan un mensaje de WhatsApp que recibís una notificación, la tenés en el bolsillo y recibís una notificación. Esto es exactamente igual. Eso es cuando se recibe la alerta de exposición. Si vos estuviste, dice, un día te va a llegar, dice, coronavirus UI, te da una notificación. Vos la abrís, automáticamente vas a ir a la aplicación y te va a mostrar, te va a decir, estuviste tal día, más de 5 minutos, a menos de 5 metros, con un positivo. No te dice ni qué persona era, ni dónde era, ni nada. Te dice nada más que eso. Eso es en los últimos cuántos días. 15 días. En algún momento de los últimos 15 días. En ese momento te va a apretar otra vez otro botoncito rojo. Si vos apretás ese botoncito rojo, automáticamente se te va a contactar con tu prestador de salud. Es decir, que no tenés que hacer más nada. Es decir, tu prestador de salud ya te va a contactar, ya te va a decir qué tenés que hacer, vas a entrar en monitoreo, te van a hacer un test, te van a hacer absolutamente todo. Reiteramos, eso siempre y cuando uno reciba la alerta de exposición. Solo si recibe la alerta de exposición. Hay personas que la han recibido y decían, y ahora no sé qué tengo que hacer. Tengo que esperar, se comunican conmigo, yo tengo que avisar. Lo único que, si vos recibís la alerta de exposición, tenés que apretar un botoncito rojo bien visible que te va a aparecer en la aplicación. Es bien fácil. Lo único que tenés que hacer. Una vez que haces eso, ya todo el proceso es automático para vos. Es decir, alguien te va a llamar, te va a contactar, te va a cuidar, etcétera, etcétera. Esa es un poco la potencia de la aplicación. Un detalle con los positivos que es importante también. También puede ser que si vos, como positivo, con el paso de los días te vayas acordando con quién estuve. Uy, estuve con mi tía, estuve con... Entonces, también le podés poner en la aplicación, avisarle al Ministerio de Salud Pública de que eso también está pasando. De con qué contacto estuviste. Bien. Sé que están llegando, obviamente, consultas de los televidentes. Hay varias. Ayer, por ejemplo, con Danilo, decíamos que a los dos nos había aparecido un tema con el GPS, la activación de la ubicación y demás. Y ahí teníamos la duda si eso, por ejemplo, hacía que no nos llegaran las advertencias. No, 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 no. Lo único que tenés que tener es el Bluetooth prendido siempre. Si no tenés el Bluetooth, no te va a andar. El GPS lo tenés prendido, lo que quieras o no lo tenés prendido, no hay ningún problema. ¿Sólo con el Bluetooth? El Bluetooth. El Bluetooth sí tiene que estar prendido. Si no está prendido, no anda. No te preocupes porque la aplicación no va a gastar batería por esto. Ajá. ¿Y qué pasa con esa situación del GPS que a varios nos ha pasado de... Bueno, que nos lleguen esas... No, 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 no. De GPS no sé qué pueda pasar, pero digo, no, no tiene que ver el GPS con la aplicación. O sea que para ustedes sigue siendo una herramienta fundamental para esta situación. Mirá, es más importante ahora porque si la cantidad de contagiados, de positivos crece, es muy difícil hacerlo manual. Es muy difícil saber manualmente con todas las personas que estuviste, llamarla por teléfono y demás. La única forma es hacerlo digital. Muy bien. Nicolás Jodan, muchas gracias. Gracias a ti. Compañeros, seguimos con ustedes.